Esos fondos vinieron en cheques directos de parte del gobierno de Taiwán y el embajador siempre me dijo muy claramente, me dijo muy claramente aquí le envía el presidente de Taiwán. Yo no he dicho en esta comisión que yo he recibido los 10 millones que dice Funes que he recibido. Yo estimo que esos fondos me extrañaría, me extrañaría mucho si fueran menos de 15 o de 20 millones de dólares. Juntos vamos a recuperar el salvador. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser arena. El dinero siempre estuvo en arena desde el principio. Aún que ellos lo negaran. Ahí está su respuesta. Ahí está lo que tanto querían saber. Ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. La excusa es que los partidos políticos no roban. No roban las personas. La excusa es que los partidos políticos no roban. No roban las personas. Pero los partidos políticos no roban. No roban. Miren, al final, en la realidad es que Taiwán entregó cuatro cheques a nombre del presidente Francisco Flores. Estos fueron 10 millones, ingresaron, fueron gastados en 288 cheques, legítimamente, que están en la fiscalía y están en los juzgados, por lo cual ha sido sobreseguido en la parte penal. Y que estos fueron gastados en la campaña del expresidente Antonio Saca. De eso no hay nada que se venga. Los fondos jamás fueron públicos, nunca entraron en la Secretaría de Financiamiento Externo. Era un dinero privado que se gastó de forma privada y por lo tanto pertenece a lo que es el derecho privado. Entonces, todos esos cheques y fue demostrado que fueron cheques privados de fondos privados que ingresaron al país. De ahí una confusión, etcétera, pero inclusive... Gracias por ver el video.